Hola a todos, nos encontramos en la planta de Arga Continental Lingley, nuestro grupo exactamente va a hacer el trabajo sobre la cooperación Lingley. Nos encontramos en la planta Pocuzana que ha sido inaugurada en el año 2015, actualmente es la planta más moderna de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la planta Pocuzana? De toda la Inca Cola que se consume en el Perú, el 55% sale de nuestra planta Pocuzana. Para producir nuestro producto Inca Cola, tenemos cuatro ingredientes importantes, que es el agua, el endulzante, que puede ser azúcar o edulcorante, el concentrado en sí y el CO2. Teniendo ya el agua potable lista para ingresar a nuestro proceso, la otra etapa es la preparación del endulzante. Si es azúcar, tenemos también una preparación, un tratamiento especial para el azúcar, para que esté en condiciones óptimas para pasar a hacer la mezcla. Tenemos un proceso bastante automatizado, donde ya se realiza la mezcla de acuerdo a unas recetas preestablecidas. Una vez que está preparada, es enviada a la línea. Y en la línea, antes de que sea llenada, se le inyecta el CO2. En la línea tenemos dos tipos de procesos diferenciados. Uno que es con vidrio y otro que es con botella PET no retornable. En el caso de las botellas de vidrio, nosotros llenamos botellas que regresan del mercado. Como regresan del mercado, nosotros tenemos que lavarlas. Pero una vez que sale la lavadora, tenemos que garantizar que no lleve ningún cuerpo extraño, que esté la botella en óptimas condiciones. Y eso lo garantizamos con un equipo de inspección electrónica. Luego de pasar y separar a las que no son actas para el llenado, pasa a ser llenado. En el caso de las líneas PET, es un proceso diferente. Nosotros soplamos la botella. Tenemos una máquina totalmente integrada que consta de una sopladora y una llenadora. Donde el input, el ingreso, es la preforma. Y la preforma, a través del proceso que nosotros conocemos, es soplada y luego llenada. Luego es etiquetada la botella. Pasa por una máquina que es la termocontraíble, donde le ponemos un plástico y lo empaquetamos para posteriormente, pase a ser paletizada. De ahí el proceso, igual que en la de vidrio, montacargas, retiran los pales formados, llegan al almacén para posteriormente ser distribuidos. ¡Suscríbete al canal!